Cuando yo voy a comprar la pasta, a mi nadie me ve buscando comida por los mojitos, a mi no. El que me vuelva luego comida, que me llame, es vaciado. Yo siempre comía, me equivoco. Porque yo trabajo, y yo tengo una compra ahí, que va y la compran allá. Porque tienes boca ancha, al diablo, pues que es un perro. Mira sabes, si tienes boca ancha, al diablo. Porque tienes boca ancha, al diablo, pues que es un perro. Mira sabes, si tienes boca ancha, al diablo, pues que es un perro. Y es que yo me mantengo con lo que yo sé. Claro. Bueno, es lo que yo sé. A ellos no me ven nada en el lugar, no comía por los mojitos.